Beber agua continuamente aún sin sed y refugiarse las horas centrales del día son la mejor protección cuando los termómetros se disparan así y hay riesgo de sufrir un golpe de calor que se produce cuando nuestro cuerpo es incapaz de regular su temperatura a través del sudor. Es mucho más grave pero menos frecuente que la insolación que puede aparecer por una exposición prolongada al sol y manifestarse en dolor de cabeza, malestar, incluso mareos, náuseas y vómitos. Si se mantiene en el tiempo, acudir a nuestro centro de salud sería suficiente. Si ya nos encontramos con una alteración, incluso una persona que se queda inconsciente, que no responde bien y vemos que no termina de reaccionar, podemos sospechar que es un golpe de calor, pero aún así vamos a llamar al 112 y el coordinador sanitario va a valorar la situación y nos va a enviar una ambulancia. Hasta la llegada de ese recurso sanitario podemos comprobar que la persona afectada respira con normalidad y colocarla de lado. ¿Truco para distinguir una afección de otra? Presten atención. Si la persona que necesita ayuda tiene la piel húmeda, aunque esté caliente, normalmente vamos a tender a pensar que es una insolación. Si la piel está seca y muy caliente, vamos a tender a pensar que es un golpe de calor. Personas mayores, bebés y embarazadas son la población más vulnerable y deben extremar la precaución durante la ola de calor.